Ya vamos a meternos a este tema, pero ahora vamos a ir por otro lado. Nosotros también hicimos un especial con Tomás García el sábado pasado del fallecimiento de la querida compañera Ebe Bonafini. Y alguien que la conoció mucho y que también, obviamente, ya sabemos todos, se habló mucho de esta relación, es con el exjefe del ejército. Nosotros ya todos lo conocemos, ha salido mucho en este programa, con César Milani. César Milani, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Nahuel? Buen día. Un abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias. El abrazo es recíproco. César, bueno, en principio eso. ¿Qué sensaciones se te vinieron a la cabeza con la noticia? Y bueno, ¿cómo lo estás tomando? Bueno, ustedes saben, yo tuve oportunidad de estar con Ebe en el mes de octubre. Es decir, semana, te diría dos semanas antes, o tres semanas antes del fallecimiento, en la casa de ella, en La Plata. Había salido de la primera internación y estaba... ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. Bueno, y estaba... Bueno, y me invitó a que la vaya a saludar y por supuesto que fui. Y estuvimos hablando bastante, bastante largo y tendido sobre todo. La encontré en su momento bastante bien, mucho más delgada. Había tenido unos días de internación. Le habían cambiado el régimen, la dieta, le habían cambiado varias cosas. Se sentía bien, se sentía muy motivada y se sentía que estaba comenzando con, digamos, un tratamiento que la iba a poner en condiciones. Por eso a mí me sorprendió bastante. En la segunda internación se ve que hubo alguna complicación, digamos, que no estaba en los planes de los médicos que la tenían en el italiano porque había salido, te repito, estaba con la dieta estricta y demás, pero se sentía muy bien. La viviste mucho más delgada, pero se sentía muy bien. Volvió a la plaza y todo. Volvió a la plaza y todo. Claro, exactamente. Pero no tenía permitido venir, ¿no es cierto?, a la ciudad de Buenos Aires hasta que se repusiera completamente eso, me dijo ella, que le hayan dicho los médicos, ¿no? Por eso es que cuando yo la llamé, bueno, me interesé por su salud, me dijo que la vaya a visitar allá porque no podía, no iba a estar presente en la casa de las madres por un tiempo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo que yo te diría es que, bueno, uno a cierta edad ya espera, ¿no es cierto?, como todo ser humano, ¿no es cierto?, que en algún momento este pasaje o este tránsito o esta caminata por esta vida, ¿no es cierto?, si termina, lo que pasa es que pensábamos que él podía seguir un tiempo más, ¿no es cierto?, en su lucha, que ya era una lucha más política y social que estrictamente por los derechos humanos. Ella en varias oportunidades me recalcó que ya no buscaba los huesos de los hijos y que ya, sí, bueno, está bien los juicios, pero ella ya estaba peleando y trabajando en barrios carenciados, con los hijos y con varias cosas más y siempre decía, yo prefiero ya a esta altura de mi vida un chico más que coma y no un militar más preso, lo decía, digamos, simbólicamente, ¿no?, por supuesto. Este, como diciendo que ya estaba en otra etapa, en una etapa, en lo que ella decía, le hubiera gustado que a los hijos de ella que hubiera estado, ¿no es cierto?, trabajando... Sí, ella, perdóname, textual, te digo textual, textual decía, cambiaría un militar preso por un chico más que no come. Fíjate vos, bueno, algo así, a mí me lo respetó en varias oportunidades y yo siempre recuerdo de ella las primeras y las últimas imágenes, ¿no es cierto?, porque la primera imagen, el primer encuentro fue cuando yo sufrí el ataque más furioso de la izquierda y de algunos sectores de derecho humano, de una izquierda reaccionaria fuerte y de una derecha rancia y peor todavía, especialmente encarnada en sectores militares retirados, cuando pasó lo debe, ella me manifestó su amistad, su creencia de que yo era absolutamente inocente, como después se demostró, y me invitó a la Casa de las Madres, a sacarme, por supuesto, la foto esa que le hicimos, a ella le costó bastante en sectores de los derechos humanos y a mí me costó bastante en el sector interno o en el frente militar, pero bueno, esos son los riesgos que uno tiene que asumir cuando sabe que está en este camino y cuando sabe que está en un camino virtuoso y no en un camino de odio ni de como están ahora algunos sectores de la oposición, ni de revanchismo, ni de odio, ni de cuestiones que no hacen al bienestar de la patria y de la república. Pero bueno, nosotros estamos, yo la verdad que tengo un recuerdo de ella, ese recuerdo que sin conocer demasiado las causas manifestó su absoluto apoyo y su incondicional apoyo y amistad. Y después la mantuvimos y después me habló cuando fui absuelto y me dijo, yo siempre creí en tu inocencia, bueno, y después yo tuve oportunidad en otras veces más y me iba a visitar la Casa de las Madres, bueno, y la última vez sí, que les comento, fue en la casa de ella en La Plata, ¿no es cierto? Yo creo que estaba peleando ya, ¿no es cierto?, por algo que superaba el tema de los derechos humanos, por eso que algunos no la entendían, algunos la criticaban, porque la veían como únicamente una referente, la referente principal de los derechos humanos, porque era principal, ¿no es cierto?, sin duda, de los derechos humanos en la Argentina, pero en realidad ella ya estaba en otro camino, estaba en el camino que nosotros estamos hablando, peleando, ¿no es cierto?, por los niños, por la gente que tenía necesidades en los barrios carenciados y demás. César, como contaste muy bien, es interesante, no interesante de bueno, pero para analizar el concepto de que a vos te persiguieron desde algunos lugares y a ella la persiguieron desde sus lugares, recuerdo, por ejemplo, algo que a mí me pareció la mayor aberración, que fue un 24 de marzo, la marcha que hace la izquierda, después de lo que se hace la marcha principal, digamos, siempre la izquierda hace una marcha más a la tarde-noche, a la Plaza de Mayo, todos los 24 de marzo, y un 24 de marzo, justamente, y en la Plaza de Mayo, se quemó un muñeco de Ebe Bonafini y un muñeco tuyo. Recuerdo ese, recuerdo lo fuerte que fue para las madres, eso, nada, una aberración realmente de unos energúmenos. Vos, con esto, ahora también cuando falleció, muchos dijeron, bueno, Ebe, la lucha, no sé qué, y pero, y empiezan, bueno, con lo que hizo, con lo de Milani, y cierran con un concepto, con una idea fuerza, que dicen que Ebe, esta idea de que Ebe fue cooptada, ¿no? Y realmente a mí me parece, realmente hasta gracioso, ¿no? Realmente decir, los que la conocimos un poco personalmente, pero públicamente es lo mismo, realmente, pensar que Ebe puede ser cooptada para algún lado, vos que la conociste realmente. No, los que la conocen, como decís vos, el cómico, Ebe iba a ser cooptada por ningún sector político, ella tenía claro lo que quería, simplemente, fíjense ustedes cómo la izquierda le sirvió a los designios y los objetivos de la derecha reaccionaria, ¿no? Porque eso que vos decís, esa manifestación en plaza de mayo, yo la recuerdo, quemando esos dos muñecos, y uno de los sectores más involucrados en esto fue, recuerdo, fue el Partido Obrero, por ejemplo, que son los que estuvieron en el juicio mío en La Rioja, afuera, presionando a los jueces y demás, y cuando fui absuelto no hubo una sola mención de los dirigentes de estas agrupaciones, diciendo, bueno, nos equivocamos, porque, digamos, un juicio de 3, 4 meses, 150, 200 testigos, bueno, esto lo hemos hablado mucho con Ebe, y ella sabía lo que se enfrentaba en el sector de la izquierda y de los derechos humanos, pero como ella decía, vamos bien, si nos atacan de un lado y de otro lado, vamos bien, me hacía acordar lo que decía el general Perón, cuando decía, si me ataca la izquierda reaccionaria y la derecha reaccionaria o la derecha más rancia, es porque estoy por el camino correcto, ¿no? Y, por supuesto, que Ebe no iba a ser contada o nada, ella, fíjate vos que le sorprendió hasta a la propia Cristina la reacción de Ebe conmigo, que me lo manifestó, así que fue automático, yo después, por supuesto, hablé con ella y le llevé documentación, porque yo quería un poco que ella tuviera algún fundamento, ella me decía, yo no necesito saber absolutamente nada, yo sé que vos estás siendo atacado porque fuiste el jefe del ejército que habló de poner al ejército o, digamos, de insertar al ejército en un proyecto nacional, y por eso te atacó la derecha y los sectores de izquierda están haciendo el caldo bordo, digamos, a estos sectores de la derecha, ¿no? Pero bueno, yo lo recuerdo, por supuesto, con mucho cariño, ¿no? César, buenos días, Tomás, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Tomás? Y pensando en esto, ¿no?, que reflexionábamos sobre Ebe y cómo no se dejó llevar por algunos ataques que sufriste de la derecha y de la izquierda, podamos pensar en lo que era Ebe, ¿no?, en cómo no se dejaba llevar por las opiniones de otros, sino por la visión de alguno, y en esto vos, ¿con qué la comparás a Ebe, no?, porque era realmente una persona muy singular, que tenía su propia forma de ver las cosas, de actuar, sin importar si quedaba bien, si quedaba mal, digamos, vos viviste así, ¿la comparás con otros personajes de otros ámbitos, o pensás que realmente no conociste a nadie así? No, yo creo que ella, ella hablaba mucho, viste, del término revolucionario y demás, y yo lo entendí bien, después de analizar un poco muchos, muchos conceptos de ella, cuando habla de revolución, ella habla de, digamos, llevar a felicidad al pueblo, y ella creía que hacía falta una vuelta de tuerca fuerte, como se lo exigía el gobierno, como se lo exigió Alberto, como se lo exigía el gobierno, como lo manifestó en muchas oportunidades, yo creo que era en ese sentido muy singular, políticamente no correcta para nada, hay muchos sectores, muchos sectores, ¿no es cierto?, de la derecha y de la izquierda, a la que no le gustaban, porque la veían enrolada con el kirchnerismo, lo que pasa es que hay que entender que ella transitó los últimos 20 años de su vida por, digamos, un sector que representaba un poco el campo nacional y popular, y no había mucho para elegir en eso, ¿a quién iba a elegir?, no había mucho para elegir, estaba la derecha reaccionaria, o está la derecha reaccionaria, la derecha media reaccionaria, o llamarle como quiera, y después del otro lado está, digamos, el peronismo, y dentro del peronismo el kirchnerismo, entonces, bueno, ella, digamos, pudo manifestar su apoyo a eso, que era uno de los canales que, el único canal que para ella le quedaba, no había otro canal, quisiera que los que, cuando dicen, fue cooptada, a ver, ¿por quién podría haber sido cooptada?, por nadie, pero, digamos, si hubiera tenido que elegir un lugar en donde transitar, evidentemente hubiera sido en este, no en otro, no, no, había otro, así que, y las otras madres, por las cuales yo respeto a todas, pero bueno, pero, Ebe tenía la particularidad de jugarse políticamente por las necesidades actuales del pueblo, no se quedó en la lucha de la recuperación de los nietos, y los juicios contra aquel y contra el otro que falta, que faltan, ya cada vez faltan menos, cada vez, es decir, no se quedó en eso, ya, para eso, ella había superado eso, y estaba en otro, y al pasar a otro plano, ingresó en el plano político, por supuesto, no políticamente correcta, por eso que yo creo que individualmente era muy singular, no podría compararte, y no quiero hacer comparaciones, por ahí podría comparar, digamos, con alguna gran líder que tuvo nuestro movimiento nacional hace muchísimos años con el general Perón, pero no quiero hacerlo, porque, digamos, son individualidades totalmente diferentes, totalmente distintas, y yo creo que era muy singular, y ella expresaba lo que sentía, sin importarle qué opinara, ya te repito, ni la derecha, ni la izquierda, ni el gobierno, y muchas veces, ni Cristina. Pero el odio, el odio que generó, y creo que sí se puede comparar, ¿no?, con alguna de esas figuras. Sí, el odio que generó, sí, fíjate vos que, digamos, un odio, claro, lo que pasa es que ella cuando se manifestaba, manifestaba abiertamente su oposición y su oposición fuerte, ¿no es cierto?, en sentido, en sentido de, ¿cómo te podría explicar?, no en sentido político correcto, sino una posición fuerte y duro con sus críticas y sus palabras hacia los sectores ultraliberales, conservadores, que no quieren ningún tipo de cambio, que no les importa el orden del pueblo, que no les importa cuánto, qué cantidad de chicos no comen, que no les importa. Bueno, los sectores que ya conocemos lo que son. Hablando de eso, repito lo que siempre digo, Nuestro gobierno, digo nuestro porque es, digamos, el gobierno que tenemos, no puede permitirse el lujo de tener esta cifra indignante, ¿no es cierto?, de indigentes y de pobres que tiene la Argentina hoy, ¿no? En una de, César, una de los otros temas de actualidad, se habla mucho del tema de seguridad y de una propuesta que lanzó Cristina, de que vuelvan los gendarmes al conurbano, que era algo muy importante. ¿Vos qué pensás de eso? Porque también hay opiniones diversas y hay algunos que dicen que no tienen que estar en esos temas. ¿Vos cómo lo ves? Yo pienso que Cristina tiene absoluta razón. Pienso que el Ejército, como lo hizo en la gestión mía, puede colaborar con Gendarmería en todo lo que es frontera norte, de tal manera de poder desafectar parte de la Gendarmería y parte de la Gendarmería que se encuentra ya sea en frontera, no solamente en la frontera norte, sino en otras partes de la frontera, en nuestro territorio, y afectarlo a los grandes centros urbanos. Porque en este momento es verdad que hay una sensación, como dicen, una sensación, el mismo Daniel Fernández decía, se habla de una sensación buena, la sensación que hay ahora es una sensación de inseguridad. Por el narcotráfico, básicamente por el narcotráfico. Y los que pueden combatir eso, y los que están en condiciones, y los que están en capacidad, los que tienen el armamento, están equipados, tienen los recursos, etc., es la Gendarmería Nacional. Así que yo creo fuertemente que hay que introducir, pero yo digo en términos así tajantes, introducir en el corto plazo una gran cantidad, miles de gendarmes en la provincia de Buenos Aires, y quizás en otros centros urbanos, como puede ser Rosario, para, digamos, darle un corte definitivo, por lo menos empezar a darle un corte definitivo a esto, y que la gente vea que esto se está produciendo. Esto no lo va a solucionar la provincia de Buenos Aires, ni la policía de Provincia de Buenos Aires, ni la policía de Rosario. De hecho, estamos conviviendo con esto hace no sé cuántos años, y en el momento que hubo una especie de sensación de seguridad, y cuando estaba la Gendarmería involucrada en el tema. Así que yo creo fundamental introducir nuevamente la Gendarmería, pero no, digamos, escuadrones o pocos efectivos para que una ruta, para que controlen la ruta. Yo estoy hablando de introducir fuertemente 3, 4 mil gendarmes en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano, para darle a la gente tranquilidad. La gente quiere eso, está esperando eso. Así que no tenemos que estar pensando, a ver si la Gendarmería puede, porque bueno, que usen al Ejército para colaborar en la frontera, como se puede colaborar en la custodia de objetivos estratégicos, como por ejemplo las centrales nucleares, etc., donde está Gendarmería, y saquen y desafecten parte de los efectivos de Gendarmería, como ya se hizo, porque se hizo esto. Y pónganlo a trabajar en los grandes centros urbanos donde está enquistado el narcotráfico. Este es el problema, el narcotráfico después trae las organizaciones, no hablo del pibe que anda fumando un cigarrillo de marihuana, de las organizaciones, de los narcos que están involucrados, digamos, o metidos en los grandes centros urbanos, y que la gente se siente insegura, porque eso trae delincuencia, trae robos, trae muerte, trae enfrentamientos, y la gente se da cuenta que la policía de la provincia de Buenos Aires, o la policía en el caso de Santa Fe, no da abasto. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? César, Milani, como siempre te agradecemos estos minutos con este programa. Bueno, un abrazo para los dos, un abrazo a todos los oyentes de la radio.